Apodado como la topadora por su fuerte personalidad y su físico imponente, el veterano político israelí Ariel Sharon tuvo una carrera extraordinaria y controversial que duró más de medio siglo. Nacido en 1928 en la Palestina bajo mandato británico, fue un nacionalista de línea dura. Sirvió como general durante la Guerra de los Seis Días en 1967 y dirigió a las tropas a través del Canal de Suez a Egipto en la Guerra de Yom Kippur en 1973. Pero es recordado por los árabes como el carnicero de Beirut. Como ministro de Defensa, se enfrascó en 1982 en una invasión del Líbano que dejó cerca de 20.000 muertos. Las masacres en dos campos de refugiados por una milicia cristiana aliada a Israel le costaron el puesto. Sharon fue obligado a dimitir tras ser hallado responsable indirecto por las muertes. Esto no impidió, sin embargo, que fuera elegido primer ministro en febrero de 2001, pocos meses después de su visita a la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este, tercer lugar santo del Islam. Una acción que hizo estallar la segunda intifada. Pero como ningún otro dirigente, este hombre con reputación de halcón puso en entredicho su sueño del gran Israel al ordenar la evacuación de la Franja de Gaza en 2005, tras 38 años de ocupación. El otrora paladín de la colonización llegó a la conclusión de que Israel tenía que renunciar a mantener todos los territorios conquistados en 1967 si quería seguir siendo un Estado judío y democrático. Sin dejarse intimidar por las críticas de la derecha israelí, Sharon abandonó su partido Likud para formar una agrupación centrista, el Kadima, que ganó las elecciones en 2006. Fue su salud y no la política lo que lo detuvo en seco. Sufrió un ataque cerebral cuando aún era primer ministro, que lo sumió en un largo coma.